La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Buenos días, soy Fernando Hernández y hoy les presento el mejoramiento de la calidad en la recepción de materias primas mediante la implementación de un plan de muestro por variables. En la actualidad, la empresa donde se llevó a cabo la investigación fabrica contenedores de polipropileno, la cual se rige bajo un sistema de calidad en donde al recibir materias primas solo se inspecciona un 10% del lote total. Esto ocasiona que mantenga resultados poco favorables al realizar sus productos. Si la materia prima no es la adecuada, en ocasiones se desecha o se reutiliza con la finalidad de no crear o no fabricar productos de baja calidad. La investigación se enfoca en la implementación de un plan de muestreo por variables en base a la normativa militar estándar 414. La metodología que se utilizó fue a partir del ciclo de mejora continua en donde se realizaron las siguientes actividades. Como número uno, se realiza un diagnóstico para determinar el estado actual del proceso de inspección. Número dos, se desarrollan estrategias encaminadas a la estandarización del proceso de inspección. Número tres, se implementa un proceso de muestreo por variables de acuerdo a la norma militar del estándar 414. Y finalmente, número cuatro, se documenta el proceso nuevo de inspección. Se concientiza también a los proveedores y se realizan evaluaciones constantes para la mejora continua. Una vez hecha el diagnóstico, se encontró un estado actual de la empresa donde la materia prima que se recibía llegaba desordenada, llegaba sucia y en ocasiones esto hacía que el desacomodo en la parte interior de la materia prima sufriera defectos como lo es piezas rotas, no cumplía con las dimensiones adecuadas y también se obtuvo lo que es un diagrama de flujo sobre el proceso actual de la inspección, donde solamente se recibe la materia prima, se observaba la cantidad total del lote y se seleccionaba el 10% solamente, esto haciendo que provocara productos o la fabricación de productos de baja calidad. Se diseñó un plan de muestreo a partir de la militar estándar 414, donde, número uno, se identifica el tamaño del lote y se elige el nivel de inspección, se recomienda el nivel cuatro para una inspección normal. De acuerdo con el tamaño del lote y el nivel de inspección, se encuentra la letra código del tamaño de la muestra. Una vez encontrada la letra código, a partir del tamaño del lote, se procede a identificar la cantidad de muestras que se van a tomar del lote total. Se busca el plan simple de inspección normal y con la ayuda del tamaño de muestra y el nivel de calidad aceptable, se localiza el valor de M contra el cual se van a comparar nuestras porciones defectuosas. Al tener la cantidad de muestras, pues se elige al azar de todo el lote y se analizan las dimensiones solicitadas de acuerdo al tipo de material. Ya que se tienen los datos, se calcula la media y la desviación estándar muestral. De acuerdo con el tipo de especificaciones que tenga la característica de calidad, se calculan los índices de especificación superior y los índices de especificación inferiores. Se estima la proporción de unidades defectuosas de acuerdo con los índices calculados en el paso anterior. Y finalmente se toma la decisión de acuerdo a la siguiente fórmula. Si la proporción de unidades defectuosas superior más la proporción de unidades defectuosas inferior es menor que M, entonces el lote se va a aceptar. De lo contrario, se rechazaría. Prosigue la parte de la implementación del plan de muestreo. En este caso, el embarque uno que recibimos fue un embarque de liner que mantenía un lote, el lote mantenía un total de 15 rollos de acuerdo al muestreo de aceptación a partir de la militar estándar 414. En este, pues se deben inspeccionar tres rollos debido a que se encuentra en el nivel 2 y con el código letra B para finalmente los resultados compararlos con el valor de M que equivale a 7.59. Una vez obtenidos, en este caso, la variable de ancho y el calibre de las tres muestras se deben analizar en software y eso va a ser que al final nos llegue o lleguemos a tomar la decisión de que si la proporción defectuosa superior más la proporción defectuosa inferior es menor que M, pues lograremos aceptar el lote. En este caso, la proporción defectuosa superior e inferior en ambos variables fue de 0, lo que nos hace que sí sea menor al valor de M que era de 7.59, por lo cual sí se está aceptando el lote en su totalidad. ¿Qué resultados encontramos al implementar este plan de muestreo? Primero que nada, el mecanismo de inspección visual ayudó a garantizar que se cumpliera con la calidad y la inocuidad de los insumos. También se mantiene una retroalimentación del nivel de calidad aceptable con los proveedores de manera directa. Y pues finalmente se logró disminuir el porcentaje de productos defectuosos como se muestra en la siguiente gráfica. En el primer semestre del año 2019, teníamos un porcentaje de producto defectuoso del 21% y al implementar este plan de muestreo durante el segundo semestre del año 2019, se logró encontrar un producto defectuoso del 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que se incrementó el nivel de calidad en un 87% de un 79% que se mantenía en el primer semestre. Se muestra un formato de inspección visual que fue el que se utilizó al recibir los embarques en nuestro almacén. Como conclusiones, pues la filosofía de la mejora continua es una estrategia fundamental para aumentar la competitividad entre empresas. Cabe mencionar que no depende solamente de calidad, sino de la sinergia que hay entre las diferentes partes que conforman la empresa. Estas fueron algunas de las referencias a las cuales acudimos para poder realizar nuestra investigación. Gracias.